¡Ey! Ya se murió la sardina, ya la vamos a enterrar Lo hemos pasado muy bien, pero se va al carnaval ¡Amén! Pobrecita la sardina que acaba de fallecer Su familia está que trinan porque esto ya empieza a oler ¡Amén! No sabe si incineranla o devolverla a la mar No siento que debajo de alguna sombra sepa esto Ahora vienen las elecciones por un lado y por el otro Nos van a vender las motos prometiendo soluciones para que les demos el voto ¡Amén! Estamos sin presupuestos y el alcalde sin apoyos Nos quedamos con los puestos arriba se la acabará todo ¡Amén! Los derechos conseguidos por muchos años de lucha Pueden quedar suspendidos entre tanta paparrucha ¡Amén! Otra vez nos marearán con trenes, con autobillas, al museo de desplazos, urbanismos Inversiones que nos vienen, siempre andamos con los mismos ¡Amén! Pero la cosa anda chunga y no está para milongas Lo han hecho de puta pena, se pongan como se pongan ¡Amén! Y el que se va que le empujan los que vienen por detrás Que siempre vendrá después de otro pueblo que te hará ¡Amén! ¡Amén! La derecha más extrema se está empeñando en gobernar Dios nos pide confesados por lo que pueda pasar ¡Amén! Y cambiaremos de alcalde y también de concejales Esos canestos de balde, polvotones y no jales ¡Amén! Amén Sea alcalde o alcaldesa, a nosotros nos da igual Solo queremos decencia y un mandato ejemplar ¡Amén! Que importa la ideología ni el color de los partidos Queremos vivir cada día sin temor a los despidos ¡Amén! Amén Caminemos, no corramos, vivamos la vida sin prisa Y que esa casa lloramos sea tan solo de risa ¡Amén! Amén ¡Amén! ¡Gracias!